Gracias por acompañarnos en ver y creer el santo recién canonizado por el Papa Francisco en Washington, San Junípero Serra, fraile franciscano, fundó cinco misiones en la Sierra Gorda de Querétaro. ¿Cómo es que un español de Palma de Mallorca llegó a Querétaro, se fue a la Sierra Gorda y fundó allí esas misiones? ¿Qué sucedió en ese tiempo? Conozcámoslo enseguida. En la Sierra Gorda de Querétaro, donde vivían los indios Pame de la tribu de los Otomíes, en el centro de la Sierra Madre Oriental, a más de 150 kilómetros de Querétaro, Fray Junípero Serra dirigió y desarrolló cinco misiones franciscanas que habían sido fundadas en 1744. Jalpan, la Purísima Concepción, San Miguel, San Francisco y Nuestra Señora de la Luz. Adentrarse a las montañas de México y recorrer los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y San Antonio Tan Coyol, para conocer y visitar cada una de estas cinco misiones franciscanas, es garantía de un encuentro personal con el arte virreinal novohispano y también lo sagrado, lo celestial, lo divino. Estas misiones llegaron a reunir a 3.500 indígenas que recibieron catequesis e instrucción laboral en medio de un clima cálido, húmedo e insalubre de la Sierra Gorda, que provocaba frecuentes bajas entre los misioneros, por lo que pronto fue necesario pedir voluntarios. Se ofrecieron ocho, de entre ellos Fray Junípero Serra y Fray Francisco Palou. Aunque algunos franciscanos sugirieron que un sacerdote tan docto como el Padre Serra no fuese enviado a un rincón tan agreste del mundo, en junio de 1750 tomó camino a pie hacia la Sierra Gorda y un año después era elegido para presidir las cinco misiones franciscanas. Fray Junípero se empeñó en aprender la lengua indígena, en perfeccionar la catequesis y en despertar en aquellos naturales la tendencia hacia el trabajo, inclinación que en ellos estaba dormida por el desorden y la desidia. En breve, los indios Pame aprendieron nuevos modos de criar ganado y de cultivar los campos y todos recibieron el bautismo. Tras ocho años de intensa labor misionera en la Sierra Gorda de Querétaro, en 1759 se trasladó al Colegio de San Fernando de la Ciudad de México y desempeñó su apostolado en Guadalajara, Oaxaca y Veracruz. Luego, en 1768 fue enviado a California para hacerse cargo de las misiones fundadas allí por los jesuitas que habían sido expulsados de la Nueva España. Gracias. 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 Gracias.